Porque no queremos medio ambiente, lo queremos completo. Somos orgánicas, somos verdes, somos limpios. Somos poli. ¿Puedo ser aceptada? Bienvenidos al mundo mágico del poli. Somos verdes, somos limpios, somos orgánicas. Un verdadero proyecto educativo sin incluir la lúdica, el entretenimiento y a través de eso se expresa muy especialmente el afecto. La organización de la Corporación Día de la Niñez con la colaboración de la Presidencia de la República y el despacho de la Primera Dama ha desarrollado una labor realmente impresionante y nosotros somos unos compañeros apasionados de esa labor. Estamos inclusive apoyando una de las dudotecas naves del país en el municipio, en la ciudad de Quitó, en el Chocó. Y la Corporación Día de la Niñez se ha vuelto como un modelo de desarrollo de la lúdica en el campo en la localidad de Bosa. Un colegio también verdaderamente modelo en una localidad de las más pujantes de Bogotá, como es la localidad de Bosa, dirigida por dos héroes un tanto desconocidos, debieran ser mucho más conocidos, don Carlos Mario Saldarriaga y su señora doña Yasmín Eliana González. Tienen un colegio realmente espectacular basado precisamente en el afecto, que es la materia prima del ser humano, pero desafortunadamente es el bien más escaso que existe. Buenos días niños, hoy les queremos contar la historia de un jovencito que se llamaba Josecito, que vivía en una ciudad muy contaminada, y a este niño no le importaba su planeta. Esta es su historia. ¡Qué rico! Ahora que ya comí, me iré a la cama. ¿Y por qué no juegan conmigo? ¿Por qué eres diferente? Tranquilos, solo quiero ser su amigo. ¿Y a ti qué te pasa amigo? Tengo miedo. Pero, ¿a qué? De que me arranques una parte de mi cuerpo, y la tires a la calle como tiras los papeles de lo que te comes. ¿Y a ti robot, qué te pasa? ¡No! ¡No por favor! ¡No he hecho nada! Tranquilo, Josecito. Lo que pasa es que te tienes miedo. ¿Miedo? ¿Pero, pero de qué? ¿De que los dañes? ¿Yo? ¿Pero, pero cómo? Si yo no quiero dañarlos. Fácil, amiguito. Cuando tiras basura a la calle y no reciclas, estás destruyendo el medio ambiente. ¿No sabes qué es reciclar? ¡No! ¡No sé qué es! Es tomar todo el papel, cartón y periódico, tirándolo en las canecas de color gris. ¡Sí! Y tirar el plástico, vidrio y latas en las canecas de color azul. ¡Jají, ají! Y no se olviden de tirar lo que sobra de la comida o papeles sucios en la canecas de color verde. ¿Y para qué es todo eso? ¿Para qué? ¿Preguntas para qué? Pues para que todas estas basuras puedan ser utilizadas de nuevo y no hacer más suciedad. ¿Me copió? ¿Afirmativo? Tienes que reciclar, Josécito. Por un papel que tiro yo. Pero si muchos no hacen, ¿por qué va a ser mi culpa? Porque de poquito en poquito y de basura en basura, este mundo se acaba si no tenemos tu ayuda. Ayúdenos, amiguitos, para que en el Politécnico y en el mundo entero, tengamos un futuro mejor. Paso de cartón. Paso de cartón. Paso de cartón. Mira, letero. ¿Cuál es el que sea? ¿Paso que se pone el que sea? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. Ah, qué inteligencia, Jesús. Un aplauso. ¿Qué salió? Lata de gaseoso. Lata de gaseoso. Si quieres, pasa adelante. Bien, la chula. Va a interpretar todo lo que tiene que ver con sonidos de la guerra, sonidos descriptivos y todo lo van a poder ir palpando en el discurso de la obra. Todo esto. No. No. ¡Gracias! 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 Queremos compartir esta preocupación ambiental con todos ustedes. Muchas gracias y bienvenidos.